En la provincia de Loja, varios funcionarios se encuentran en campaña abierta electoral. Un hecho peculiar que acudieron a LDM es para notificar que Robert Blasio, el actual asesor del alcalde de Macará, participa abiertamente en la campaña del candidato a la presidencia Otto Sonnel Holzner. A través de redes sociales circula un video del arribo de Otto Sonnel Holzner a Saraguro, video en el cual se puede observar a Blasio junto a otros personajes recibiendo el candidato. A raíz de este hecho, LDM se comunicó con el alcalde de Macará, Francisco Azuero, y al ser abordado por este medio, contestó lo siguiente. Hay comisiones porque yo como alcalde no pude asistir. Estamos ya en los preparativos de las fiestas de Macará en la 57ª pelea de integración fronteriza. Entonces yo he delegado algunas reuniones que hemos tenido en la empresa, con Islano, con algunas fundaciones, uno de ellos. Usted sabe que todo el tiempo no va a estar en una comisión sentado todo el día. Ya también a veces tiene derecho a un día de vacaciones. Además, recalcó que estuvo en condiciones, pero ya si un día el que está libre puede hacer lo que quiere, es libre de andar con patios políticos, no son las de labores, puede irse. No hay por qué alarmarse, yo no tengo ninguna acción por tomar, porque todo está debido bajo un documento cuando él sale, cuando él ingresa y cuando él pide un día de vacaciones. Pero, ¿quién es el Robert Blasio? Durante el gobierno de Lenín Moreno, Blasio fue el intendente de la Policía y director regional del Ministerio del Trabajo. Actualmente es el asesor del alcalde de Macará. Según el burgomaestre Azuero, Blasio no ha cometido ninguna falta por la que se le deba sancionar, puesto que las funciones que desempeñó con el candidato a la presidencia las hizo como representante de la primera autoridad de Macará. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Es correcto que los funcionarios vigentes formen parte de las campañas electorales? Y peor aún, justificando su tiempo como representante desde los alcaldes.